Amigos del canal, bueno saltan todas las alarmas por Manuel Betmar y es que por lo visto tendría una oferta según Cristina Tárrega y que todo esto que está haciendo Manuel Betmar y Rocío Flores, esto de dejarse seguir, volver a seguirse, sería como buscar ese protagonismo perdido es cierto que podría ser que han tenido una discusión y tal, pero que quizás sea llamar la atención, tener ese protagonismo para ser contratado para superviviente a ver, yo visto desde fuera me parece algo absurdo, es decir, yo creo que si él se ofreciese estarían encantados de que Manuel Betmar estuviera en superviviente no les hace falta llamar la atención, dudo mucho que esto lo hayan hecho para llamar la atención, el tema de dejarse de seguir, volver a seguirse yo creo que simplemente es que realmente han tenido alguna discusión normal y corriente como pareja que son, que llevan ya 6 años y que se han dejado de seguir realmente pues porque el cabrero era muy monumental, un enfado entre ellos y ha dicho, pues te dejo de seguir, pues yo a ti también y ya está, que es lo que pasa que al ser famoso y la gente le está pendiente de todas estas cositas pues se dan cuenta, sin ellos caer en la cuenta de que al final esto podía saltar, ¿no? y llamar la atención más de lo que la han llamado pero que no pasa nada, lo hemos visto juntos, tampoco significa que estén juntos, tampoco sabemos si han cortado, simplemente que estaban paseando juntos al igual que eso no significa que quieran llamar la atención, como dice Cristina Tárrega, para acabar en superviviente a ver, no es la única persona que lo ha comentado hoy, ya son varias las personas que están comentando todas estas cositas de que quizás él sea el próximo y la verdad que viendo lo que es la familia completa, dos cosas o va Manuel Bermar o va Antonio Biflora a superviviente, evidentemente, o ninguno, evidentemente no pero yo creo que Manuel Bermar es que siempre, a mí no me hace agua esa información, es decir la posibilidad de que Manuel Bermar vaya a superviviente o algún reality me hace agua porque él nunca ha querido evidentemente todo el mundo cambiamos y oye, hoy pienso esto, mañana pienso lo otro vamos digiriendo las cosas, él siempre se ha querido mantener en un segundo plano, o sea, él fijarse que estar con ella, con Rocío Flores, sabiendo todo este año lo que ha pasado esa presión mediática, tener que soportarla, estar con ella al lado a su vera es brutal, ¿no? lo que está teniendo que pasar ese chico que digamos que nace anónimamente en Málaga y mira, está con ella y está soportando todo lo que está teniendo que soportar este año, ¿no? incluso preguntas incómodas de reporteros que están al lado suya y él teniendo que mirar para otro lado, ¿no? y bueno, la verdad que todo el mundo cambia, no digo que no puede ser que acaben supervivientes, pero sería un cambio de ciclo, es decir, él nunca ha querido saber nada de televisión, ni que le pregunten, ni nada, y ahora de repente meterse ahí ya sería bueno, decir, ya pasó a ser personaje público porque digamos que él no lo es, él no lo es, nunca se ha prestado nunca ha contestado a los medios, no ha querido saber nada de este tema y ahora pasaría a ser un personaje público si esto fuese así, ¿vale? pero, oye, la gente cambia, a lo mejor si es verdad que él quiere porque realmente de todas maneras le están preguntando igual que esta semana le han estado preguntando, le han estado persiguiendo pues él dirá, bueno, puede ser, ¿no? que ya que de todas maneras me preguntáis pues mira, pues sí, paso a ser personaje público y me gano mi dinerito totalmente lícito, ¿no? y la verdad que, bueno, seguiríamos este superviviente al igual que el del año pasado y los anteriores así que nada, pues bueno, estaremos a la espera de las noticias a ver si esto se confirma y si no, me gustaría saber vuestros comentarios ¿creéis que va a terminar Manuel Betmar? que nunca ha querido saber nada de, bueno, de este famoseo de entrar en reality de hablar para la prensa ¿creéis que ha cambiado el chip y entraría en superviviente 2022? dejármelo aquí abajito en la cajita de comentarios como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo ¡saludos!